saludos amigos feliz año 2024 madre mía 2024 ya como pasan los años chicos en fin el primer vídeo del año va a ser dedicado a la mejor liga del mundo que es la premier y se me ha ocurrido hacer un vídeo análisis dando notas a todos los equipos de la premier haciendo un 11 revelación y un 11 destacado de esta primera vuelta que acaba de terminar así que empezamos por el cero se lo lleva el barley para mí un equipo que es candidato al descenso está en descenso pero me esperaba más no sé si vosotros os esperaba más pero siendo campeón de championship jugando un fútbol atractivo han hecho fichajes interesantes como verde o andoni y me esperaba más del barley por lo menos estar ahí luchando lo no como lo está haciendo el luton así que un 0 al barley un 1 al sefil pues más o menos lo mismo que el barley igual me esperaba un poco más de puntos por parte del sefil que diera un poco más de guerra y bueno pues un 1 un suspenso rotundo para el sefil que bueno junto al barley muy difícil que se salven nottingham forest es el vamos el número 2 no que le pongo un 2 jaja los tricky trees que han cambiado de entrenador han fichado en uno que a mí personalmente me gusta me parece un entrenador que que es bueno en el wolves lo hizo muy bien lo ascendió lo llevó a europa y creo que dada la plantilla que tiene de potencial el nottingham forest puede ser un buen cambio ya que con steve cooper han tenido paciencia y no ha dado ese punto de mejora el equipo un 3 para el chelsea y para el fula el chelsea es un desastre ya lo hemos analizado en algún vídeo del canal creo que necesitan algún fichaje de nivel pues tipo simen estaría muy bien en la delantera aunque no creo que lo puedan fichar y luego por otra parte el fulam pues ha empeorado con respecto al curso pasado ha perdido a mitrovic eso lo están notando no fichar a un delantero de ese nivel porque quieras o no raúl jiménez ya no está a un nivel óptimo como para ser sustituto de un mitrovic así que el fulam también me está decepcionando le pongo un 3 un 4 para el crystal palace para el manchester united y para el luton el 4 se lo pongo al luton no le pongo una nota más baja porque a mí me está sorprendiendo está dando más guerra que los otros dos que se filibarle y en casa están siendo un equipo altamente competitivo con su juego directo es un equipo que como siga así se está creciendo fichó a piezas como barclay o downsen que tienen experiencia en premier les está yendo muy bien el manchester united pues yo creo que ha sido benévolo incluso poniéndolo un 4 porque es desastroso un equipo muy irregular es verdad que ha tenido muchas lesiones pero chicos o sea es el manchester united y no puede estar a este nivel es un 4 y el crystal palace que con roy hobson pues a ver también hacen lo que pueden creo que la plantilla es para luchar por el descenso creo que podrían mejorar un poquito más para la plantilla que tienen no en cuanto al ya el suficiente un 5 se lo pongo al brighton y al newcastle dos equipos que el curso pasado estuvieron increíbles y este año pues han bajado el rendimiento tal vez también el hecho de que juegue en europa les haya perjudicado sobre todo al newcastle que lo ha pagado con muchas bajas y son dos equipos que a mí me gusta ver sobre todo al brighton juega un fútbol atractivo pero están decepcionando bajo mi punto de vista esperaba algo más así que bueno suficiente un 6 al manchester city y al brentford manchester city esperaba más de hecho su primera vuelta es peor con respecto a otros años anteriores y eso que es un equipo que no empieza muy bien que se diga lo bueno del manchester city siempre viene en las segundas vueltas pero aún así me esperaba algo más así que un 6 y un brentford un 6 también porque a pesar de la baja que tienen de iván tony al que recuperan este mes de enero a ver si no lo venden que esa es otra se defiende con lo que puede creo que es un equipo como el crystal palace que es dado a luchar por no descender y da bastante buen rendimiento hay partidos que compite verdaderamente bien con equipos que están arriba en la tabla el 7 se lo voy a poner al everton y al walls porque son dos equipos que yo pensaba que iban a estar pasándolo mal el everton si no llega a ser por la suspensión de 10 puntos estaría mucho más arriba y la verdad es que da la sensación que son dos equipos que no van a pasarlo mal el everton con sunday la verdad es que está muy bien jugando un fútbol incluso atractivo para lo que nos está acostumbrando sunday en el lo que era el barley y el walls pues a mí también me está sorprendiendo es verdad que tiene una plantilla bastante buena pero como se fue escopetado lo petegui de allí pues esperaba que estuvieran abajo así que me han gustado estos dos equipos les pongo un 7 un 8 al west ham y al barmouth y un poco al igual que el everton y el world son dos equipos que a mí me han sorprendido muy bien sobre todo el barmouth que empezó muy mal y dejaron a ir a hola tuvieron paciencia y es que es un entrenador espectacular yo lo sé lo he visto en el rayo un entrenador top y en el caso del west ham pues es verdad que tiene una plantilla para estar arriba tienen plantillaza y con los fichajes de warpros o kudos han mejorado muchísimo con respecto al año pasado están ahí con un 8 creo que es buena nota para ellos el 9 se lo voy a poner al arsenal y al tottenham los dos de londres el arsenal no roza esa perfección porque ha habido partidos en los que ha bajado un poquito y por eso no le pongo el 10 y con respecto al tottenham pues empezó como un tiro la verdad que le ha perjudicado muchísimo las lesiones que han tenido de madison de van de ben eso ha minado también la moral del tottenham me quedo con la manera de jugar que tienen siempre con la línea adelantada un fútbol valiente el de poste co club para mí han sorprendido me esperaba muchísimo menos del pupas que siempre ha sido el tottenham así que les pongo un 9 y un 10 gaston villa y al liverpool el liverpool está siendo un equipo muy sólido han encontrado esa solidez en banda es que ha mejorado fíjate que tiene la baja de robertson y no la están notando y creo que es un equipo que va a dar guerra hasta el final por esa lucha del campeonato la verdad es que los fichajes de sobos la y mccallister le han dado un punto más a este liverpool que necesitaba una renovación en el centro del campo así que un 10 al igual que la stone villa que está soñando con todo gracias a una y emery que es un entrenador increíble para este tipo de equipos los explosión a como hizo con el villarreal o con el sevilla son equipos que se le dan muy bien le da ese ese punto más de cocción y creo que va a ser un equipo que va a pelear por estar en champions league le veo un equipo muy muy conjuntado vamos a ver si en jornadas finales llega bien físicamente porque puede notar que juega competición europea juega la conference league así que bueno en esta primera vuelta les pongo un 10 sobresaliente para los villanos y en cuanto al 11 voy a dar el 11 revelación que ha sido para mí que ya estáis viendo el campo con vicario en portería un portero que yo ya lo conocía del empoli pero la verdad es que a mí me ha sorprendido en defensa van de ven su compañero fichajazo por parte del tottenham estuvo ahí muy muy hábil bradwaite y a gear tres centrales bradwaite del everton también ha sido una sorpresa fue el año pasado cedido al psv y este año la verdad es que está jugando muy bien ya que el año pasado fichado por 30 millones aproximadamente procedente del del rens el westham estuvo también ahí hábil porque es un central bastante bueno que tuvo la lesión de tobillo el año pasado y este año se está viendo que es un jugador muy válido carrileros bueno falsos carrileros he puesto a magnil y adoku a magnil que era obvio realmente no es una sorpresa pero bueno tenía que estar en este 11 de revelación con santa es que lo conoce a la perfección pues ha recuperado el nivel que tenía en el barley y jeremy doku ha sido una de las sensaciones de esta primera vuelta un jugador vertical que profundiza por banda con mucho regate habilidoso así que un gran fichaje del city en el centro del campo puesto a cámara para pesar y a lewis mail y del newcastle que es un jugador que ha salido de la cantera del newcastle la verdad es que a mí me ha impresionado en los metros finales tiene llegada tiene visión de juego la verdad es que lee muy bien entre líneas y creo que le viene muy bien a este newcastle para pesar ha sido un descubrimiento también no pensaba yo que iba a jugar a este nivel y cámara estaba sosteniendo al villa en muchos partidos exhibiciones por ejemplo contra el city estuvo realmente bien así que tiene que estar también aquí y luego arriba a juan y a solan que dos delanteros que están metiendo muchos goles con equipos que pueden decirse que son casi sorpresa como el wolves o warm up que están en zona media solan que incluso suena ya para un tottenham o sea se está saliendo solan que así que ese es el 11 de revelación espero vuestros comentarios si estáis en contra de este 11 que he ideado y ahora el 11 que para mí es el 11 estelar de la primera vuelta con alison en portería salvando muchas veces al liverpool en línea de cuatro defensas con tripier y diñe laterales la verdad es que los dos están a un nivel muy alto dando muchísimas asistencias por cierto romero y van dyck centrales van dyck está recuperando un poco su mejor nivel está siendo clave en el liverpool y el cuti romero más de lo mismo en el tottenham un defensa de mucho nivel este cuti en el centro del de campo rodrí estaría con de clan rice y odegar que bueno está dando maestría en cada partido como como bien sabe él con mucha calidad para mí un centro de campo muy merecido este con el tridente son sala y halan que halan parece que ha bajado un poco el rendimiento pero es que va a gol por partido hay que ponerlo chicos y sala y son están a un nivel muy alto y me parece el 11 merecido me dejé fuera a douglas louis del villa o a bowen del west ham o a madison del tottenham pero es que bueno es que no puedes dejar fuera ninguno de estos que he puesto la verdad mira que me cuesta dejar fuera a bowen que se está saliendo así que bueno este es el 11 estelar de la primera vuelta las notas que he puesto en esta premier que ha finalizado ya la primera mitad falta la segunda falta todavía muchos partidos puede ganar cualquiera liverpool arsenal city así que bueno dejadme los comentarios si queréis añadir algo suscríbete no me seas pecho frío dale like please y ya sabéis mucho fútbol amigos un saludo y feliz año 2024